¿Cómo los favoritos? A dormir ya, a dormir. ¿Pero cuántos? Uno solo. ¿Verdad? Juntos a cinco van a ser dormir uno solo ya. La cerveza vale, la bolsa de marihuana, la bolsa de perito. Los dos maricas cubriendo. Así es. Todo vale en esta vida. Me levanté hoy temprano para hacer, tener todo listo. Y resulta y pasa de que como siempre uno como que se le olvidan unas ciertas cosas. Como siempre saco el arnés aquí para llevar la cámara aquí. Y resulta que no saqué el ganchito para instalarlo, para montarlo ahí en la pechera a la GoPro. O sea, de que hoy nos toca grabar con la cámara en la mano. Es muy molesto, pero no importa. Bien, bien. Vamos a tratar de hacer todo lo posible de que salga excelente. ¡Ay perrito! ¡Ay perrito! Bien, creo yo que es aquí. El centro ejecutivo 2. Bien, después de un buen rato, Yo creo que unos 15 minutos Aproximadamente, un buen rato Decidió pagarme por NX El pedido era en efectivo Ella creía que ya lo había pagado con tarjeta Eso fue lo que ella me dijo Por eso fue la demora Pero pues, bien, perfecto El edificio más alto de Barranquilla El Icon Vamos a pararnos aquí en ese centro comercial Un rato, a ver qué cae Aquí hay un Juan Valdés Eso es lo que más cae aquí Ahí está Ahí está yo Amigo, buenas Cosecha donde es? Segundo piso, caballero Sube y da la vuelta Está en la parte de atrás Gracias Gracias Hola amiga, buenas tardes Me regalas el código de RAPI 77200, vean 77200 Bien, bien, perfecto Dos colibrí mariposa, naranja y colibrí morado Y los dos gramos Eh, tres gramos Ajá Ya Mira, mira, ahí está la salida Ya salió Gracias a ti Uno de los centros comerciales más nuevos Bueno Los renovaron Y por eso es que se ve así como nuevo Pisos brillantes Paredes nuevas Todo brillantico Como si estuviera recién desempacado El pedido salió a una cuadra y media salió Y están pagando 8 mil pesos Dos dólares Al día de hoy Creo que es aquí, galería Nos pasamos Nos pasamos Te los paso por ahí Sí Yo creo Están recién hechos 77200 Bien, les voy a mostrar Me vine con el pedido Ahí está 77200 Me vine hasta aquí hasta el Efecti Pues pagamos de una vez Porque todos sabemos de que nos bloquea aquí Nos ponen rojo Y para que no nos ponga en rojo Y para que no nos baje la puntuación Entonces pues pagamos Nos trajimos el costo Nos pagamos Y ya Es todo Ahí está Perfecto Y seguimos trabajando como si nada Bien Ahí estamos en verde Perfecto Deuda de 55 Ahí está Ahí está Bien Perfecto Me gusta Me encanta Eso quiere decir que Esos 55 Más los 77 Eran como unos 150 160 mil pesos Entonces pues Esos son hacks Son trucos que hay que aprender Y siempre hay que estar Un paso adelante De la aplicación Sí Para que no nos bloquee Para seguir trabajando con gusto 5201 ¿Qué es esto ya? Gracias Hola buenas Buenas tardes Mira amiga Perdón ¿Está el nombre de quién? De Chavo Con mucho gusto Que estén bien Dice que es prohibido botar basura Y es a donde más botan basura Fuimos y entregamos el pedido De hace rato Y ahora pues Volvió y cayó un pedido Después de otra hora A las 5 de la tarde Fue que cayó el pedido El pedido anterior Y ahora cayó este pedido Ya se los muestro Cayó un doblete Dos pedidos para ir a entregar Entonces Bien Perfecto Me encanta Por este precio Delicioso Ah y uno es para cobrar En efectivo Eso es lo más lindo De todo Vamos para allá 34-37 Aquí lo tienen 3-3-69 También está Sí Como yo les digo A muchos de los principiantes Háganse cerca De los restaurantes O de las plazoletas De comida Es un muy buen tip O un truco Que todo el mundo Ya está haciendo Para que caigan Buenos pedidos Como en este caso Velo No hay sala Todo bien Gracias Esto es una grosería Aquí El ascensor De los domiciliarios Miren El chupón De Pablo Y el chupón De Dios Ay no Por Dios Abrete Sésamo Ah bien Ya entregue el primero Ni me dio tiempo De sacar la cámara Porque No me dejan hablar Y ahora sí Pasó la ambulanza Ey No hagan eso De andar entregando Los pedidos Sin saber Sin no saber Que es la dirección Correcta Porque les puede pasar De que no sea La dirección Correcta Y les toque Pagar el pedido Simplemente Por su error Uff Está dura Esta subida Uff Ese es el clásico Error de principiante De entregar Los pedidos En donde No tienen que ser Al cliente Incorrecto Uff Uff Está dura Dura la subida Esa entrega Del segundo pedido Perfecto Esta fue Una entrega Exitosa Con propina Incluida Uy Uy Fue un bache Un bache Semi peligroso Bien Perfecto Me encanta Proseguimos Tenemos horario Reserva Hasta las 8 7 y media Vamos a seguir A ver Que nos cae Ah vean Celebrando el día De las velitas Por este lado Listo Eso fue todo Eso fue todo El show Del volcán El mini volcán Por lo general Hoy 7 de diciembre Prenden Todo este Poco de lucecitas El alumbrado navideño Se re-inagura O se inaugura Si Se inaugura El alumbrado navideño Buenas noches amigo 501A Orden Señor Bien Bien Son las 8 De la noche Y como me tenía Provisto Ya nos quitaron La racha El poder De la racha Ahí está 8 y 7 Bien Ni modo Yo sé que no van a Volver a caer Más pedidos Y les voy a mostrar Cuanto fue lo que Nos hicimos El día de hoy Fueron poquitos Pedidos Porque Ustedes saben Nos mantuvo sentados Toda la tarde Y Bueno Últimamente Todos los compañeros Se quejan Porque Dicen que les están Dando los pedidos Solamente a los diamantes Y a los Y a los que son De moto Y que a nosotros Los de plata Y bronce Y bicicleta Nos está dejando Como el ternero Jueves 7 27.900 Nos hicimos 1 2 3 4 5 pedidos Esos son unos 5 por 4 20 5 por 6 24 Ah Sí Unos 7 dólares Aproximadamente Este último Fue un doblete Y el resto Fueron pedidos únicos Ya Esto fue todo Por el día de hoy Espero que les haya gustado Se hayan entretenido Ey Por ahí dicen que los likes Son como los aplausos Suscríbanse para más videos Gracias Y claro que sí Que nos estaremos viendo En un próximo Inigualable video ¡Suscríbete al canal!